Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento de esta PC que es una PC reacondicionada de Amazon Más en específico es una HP ProDesk 400G6SFF Y cuenta con un Intel Pentium Gold G5420 CPU de 3.80 a 3.79 Trae 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno Entonces vamos a hacer la prueba de rendimiento de Free Fire normal Para que ustedes vean que tal corre Aquí como podemos ver nos está corriendo a 60 fotogramas por segundo, 65 Pero en el juego puede alcanzar hasta los 80 fotogramas por segundo Así es que vamos a hacer la prueba de rendimiento y la vamos a hacer en gráficos totalmente suaves Pero los FPS altos porque es la mejor configuración que encontré para esta computadora Que trae gráficos integrados HP Intel Graphic 610 610 exactamente para los curiosos que quieran saber Y también te voy a enseñar como tengo los ajustes, los mejores ajustes que pude encontrar Como esta computadora cuenta con 4 núcleos Le estoy agregando solamente le estoy poniendo 2 núcleos en el CPU 8 GB de RAM ya que tenemos 16 Y así me deja poder abrir otros programas, aplicaciones Incluso estoy grabando la voz por aquí En modo alto rendimiento Aquí activé que se mostraran los FPS del juego Y también activé habilitar alta velocidad de fotogramas por segundo Para que me pasara de los 60 fotogramas Le puse 100 que me da en rendimiento más o menos me da como 80 fotogramas por segundo En esta calidad También estamos jugando en la calidad más básica de resolución Que es paisaje 960 x 540 Y no la 720 ni la 1080 Porque es muy pesado y baja los FPS Y yo lo que quiero es alto rendimiento con FPS altos y nada más Los gráficos los estoy jugando en OpenGL Porque DirectX ya lo probé pero la verdad no funciona En este se juega muy bien En DirectX se juega muy bien Pero cuando tienes la computadora un poquito más bajo rendimiento Pero lo malo es que no te deja aumentar los FPS de 40 Entonces esta no me combino Entonces puse OpenGL Y recuerden que no tengo tarjeta gráfica Sino gráficos integrados Intel HP 610 Renderizado automático De codificación de hardware CPU en uso 610 Aquí dice Intel UHD Graphics 610 Y eso sería todo lo de configuración Ahora vamos a ver Que tal se juega Miren como funciona Ahora le vamos a poner en clasificatoria Obviamente estoy en una cuenta que no está tan avanzada Así es que me van a salir muchos botsitos Pero aún así que sean botsitos Me matan luego Porque en esta prueba de rendimiento Quiero decirles que yo no sé jugar muy bien en computadora Así es que vamos a hacer el intento de jugarlo Lo mejor que podamos Algo que noté Yo casi no juego en computadora Algo que noté es que tarda muchísimo en emparejar Solamente para poder emparejar Tarda un minuto y medio Y de ahí tarda otro minuto O minuto y cacho Para poder emparejar No sé a qué se deba Se supone que no se podía jugar Con los de celda Pues después que sí Que ya se va a poder Entonces no sé en qué estamos ahorita También la aplicación que estamos usando Es la Blastark En versión 5.13 me parece Miren lo fluido que está Y los fotogramas por segundo Los traemos en 70 74 Así es que se puede jugar muy bien En gráficos integrados Si tú quieres comprar esta computadora En Amazon reacondicionado La verdad yo te digo Se puede jugar muy bien Inclusive ya hice una transmisión La calidad la subí a 720p Obviamente los fotogramas Bajaron a 30 fotogramas Pero pudo hacer la transmisión En 720p La calidad del juego estaba en 720p Y pude transmitir en 720p Ahora traen un detalle Estas computadoras Que es que Si se calientan Como que se va la imagen Ese puede ser un error De controladores O puede ser que ya La tarjeta gráfica Pues ya está llegando al final Entonces Ahorita no le quiero mover mucho Lo que quiero hacer es Checar Con una tarjeta gráfica Pues bueno Se tendría que mejorar eso Si sigue haciendo eso Entonces si es problema Ya de controladores O puede ser de la misma Tarjeta madre Bueno vamos a caer aquí Recuerden que No soy muy bueno Jugando con POS Es que la prueba de rendimiento Es para que vean Que funciona muy bien Perdón que no les traigo Una toma de mis manos Si tú quieres otro video Con la toma de mis manos Déjamelo en la cajita De comentarios Pero este No tenía otro celular A la mano Ahorita solamente Para grabar la computadora Bueno Vemos que los fotogramas Los traemos en 60 Eso es muy bueno Porque ya estamos En campo abierto Estamos en En 50 Muy rara vez Nos baja 40 Miren Normalmente 50 60 Los fotogramas Entonces Pues que más les puedo decir Pueden jugar Yo tenía una laptop Creo que ya se las traje Al canal Una laptop Pero traía procesador Intel Celeron No me acuerdo N No sé qué Pues con esa Ni de chiste No podía hacer Absolutamente Nada Con esa Ni siquiera Me abrió el juego Ya que me deja Estar jugando Pues es una ventaja Esperen Que me estoy adaptando Los controles Pero De verdad Que Si me dan ganas De comprarme Una computadora Gamer Porque la verdad Se juega muy bien El problema Es acostumbrarse Que el cerebro Se acostumbre a jugar Me agarra Alguien parado Aquí hay como algo Ok Más o menos Le voy hallando esto Pero miren Cómo funciona Me sorprende mucho Que te deje jugar Obviamente No tengo descargado Hacks Ni nada Ni para aumentar La sensibilidad Del mouse Ni para hacer Trucos Todavía no sé Hacer nada De eso Lo voy a ir aprendiendo Poco a poco Pero primero Quiero enseñarme A jugar En la computadora Porque no me podía Ni mover Que ahorita Ya esté más o menos Moviéndome A caray Aquí ya había entrado Ya para mí Es una ventaja Ok Vamos a Con el 4 Miren Los fotogramas Andan en 40 Si han caído A 40 Miren Hay gente Uy Ese era Botxito Que bueno Que me pongan Botxitos ahorita Porque si me ponen Agente buena La verdad No sé jugar bien Ahorita Puro botxito Para que me salga bien Esta partida Porque de verdad Aquí los botxitos Me matan de una Son botxitos De primera calidad Bueno Vemos que no hay Nada de lag Miren Yo estoy moviendo El mouse Quiero ver Si se traba O se baja El rendimiento No hemos bajado De 40 fotogramas Subimos de 40 A 60 40 50 60 Pero no bajamos Bueno aquí agarramos esto Vamos a Estoy acomodando Estoy tratando De acomodar las cosas Como las tengo en la ¿Cómo se llama? Como las tengo en Como las tengo En el celular Que el arma corta La tengo en medio Y el arma larga La tengo en el primer puesto Pues así Para acostumbrarme Aquí también Vámonos Creo que aquí Cosas Si se ve que hay botxitos Porque no están Ni lo teado Aquí Es la ventaja De hacer una nueva cuenta Porque estoy jugando En suite En una cuenta Que se llama Suite prueba Y si quieres que Echemos una partidita Dejame en la cajita De comentarios Para ver si armamos Otra vez el clan Porque lo deshice Bueno pues vemos Que la puede Arrimiento Y ahí bajó A 30 Pero luego se recuperó Y subió a 60 Ahorita que alguien Me exija poner pared Porque la verdad No he practicado Poner pared Miren A ver De arma de larga De corta Quito el arma Arma de larga Quito el arma Con el 4 Paredes con la Q La puse con la Q Y con R se quita Con R se recarga También Déjenme ver Ok Vamos a zona A lo mejor No hay tantos Botsitos Porque si no No hay muy bien Llegado Es que los Botsitos Te llegan Conforme vas avanzando Vamos a agarrar Esto Ya cae Gente Y esos No parecen Botsitos Vamos a ver A Karim Están disparando A mi Quién Ah ya te vi Ah que tiro Le acabo de dar A ese compa Menos Y era Botsito Pues Otra vez A ver A ver A ver A parir Mientos Quito Con 4 Ah no Con 5 Y ese No es Botsito A Karim Se lo mataron No También a mi Andale Por jugar Quién nos mató No era Botsito Ven Les digo que no era Botsito Bueno amigos Me está tardando en reconectar Así es que lo vamos a dejar hasta aquí Si quieres un AP de rendimiento Más extensa Más algo que quieras saber En específico Jugar en escuadra Jugar en duo Jugar en ultra Aunque sea en ultra Para que veas que se laguea Muy feo en ultra Juego con alta resolución 1980 por 1920 por 1080 Tú déjamelo saber En la cajita de comentarios Que quieres saber De esta computadora Antes de que te la compres Y pues eso sería todo Con el video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye